Aclamad a Dios, con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned en gloria su alabanza, decida Dios, cuán asombrosas son tus obras, cuán asombrosas son tus obras. Vamos a decírselo a todos hermanos, póngase de pie en esta mañana, gloria sea el nombre del Señor. Toda la tierra, la gloria de su nombre, poned en gloria su alabanza, decida Dios, cuán asombrosas son tus obras, cuán asombrosas son tus obras. Aclamad a Dios, con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned en gloria su alabanza, decida Dios, cuán asombrosas son tus obras. Toda la tierra te adorará, toda la tierra canta su nombre. Toda la tierra te adorará, toda la tierra canta su nombre. Toda la tierra te adorará, toda la tierra canta su nombre. Toda la tierra te adorará, toda la tierra canta su nombre. Toda la tierra canta su nombre. Toda la tierra te adorará, toda la tierra canta su nombre. Toda la tierra canta su nombre, toda la tierra, cantad la gloria su alabanza, cuán asombrosas son tus obras, cuán asombrosas son tus obras. Toda la tierra canta su nombre, cuán asombrosas son tus obras. Toda la tierra canta su nombre, cuán asombrosas son tus obras. Toda la tierra canta su nombre, cuán asombrosas son tus obras. Toda la tierra canta su nombre, cuán asombrosas son tus obras. lléname de poder, río de alabanza, lléname de poder de tu Espíritu Santo, río de alabanza, te daré Señor, y río, 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 río de alabanza, te daré, río, 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 río de alabanza, te daré Señor, río de alabanza, te daré Señor, y río, 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 río de alabanza, te daré, río, 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 río de alabanza, te daré, cantaré a tu nombre, mi dulce Jesús, cantaré a tu nombre, mi dulce Jesús, y río, 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 río de alabanza, te daré Señor, Y río, 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 cantaré a tu nombre mi dulce Jesús. Y río, 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 río de la manza te daré. Gloria al nombre del Señor, sigo alabando al Señor en esta mañana, aleluya, gloria a Cristo.